Saludamos, damos la bienvenida también esta tarde a Evelyn Indiana que viene desde Inga, Evelyn que es el único varón de la familia de la Fundación Agurna el único varón, Evelyn precisamente, que ha venido con su esposa Juliana y con sus hijas Camila y Chanteta, aquí está Evelyn la tentación con la vida de un cariño en el frente de la muerte Argentina el final será mi corazón